Juro que contigo nena yo me pasaría Juro que contigo nena yo me pasaría Una vida entera repleta de amor Mañana tarde y noche si estoy en tus brazos me siento feliz Y al escuchar que murmuras palabras tan dulces vuelvo a repetir A todos nos llega un día y tu compañía me brinda calor Por todo lo que me has dado le canto a la vida como un ruiseñor Juro que contigo nena yo me pasaría Una vida entera Una vida entera Juro que contigo nena yo me pasaría Una vida entera Repleta de amor Dame la mano querida Y no pienses que hay un cariño mejor Quiero mirarte a los ojos Y decirte cuanto haría por vos Ay, juro que contigo nena yo me pasaría Una vida entera Repleta de amor 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 Oh, 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 oh Repleta de amor Oh, 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 oh Repleta de amor